Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, mami, estoy bandigándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam, sabes que esa Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, mami, estoy bandigándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam, sabes que esa Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami, estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que...